¿Qué pasa si este pleno se termina? 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 De acuerdo. ¿Qué pasa si este pleno se termina? Aquí en la domicilitud ha hecho una magnificación Claro que todos estamos preparando... Aquí para todo esto está previsto Podemos preparar la licitación de Coca-Cola Y hay cosas que ya estamos registrando Para residuos domésticos Hay una recogida de aceite Vamos a aprobar un convenio de testil En síison, residuos peligrosos de потрoll mn con uf precisamente los tiene a cabellet Peroorto y prontito. y ahora, eso ya está de la anterior formación, pues tiene un servicio en el cual, con un teléfono, llama, quiero que me retiren la lavadora. Va alguien del servicio de la empresa que tiene la contrata, le retira su lavadora y lo lleva hasta que me parece bien y me lo recuerda y ya nos recuerda la ley, existe 20-22, pero es que de verdad que hay veces que no entiendo ni comprensión de esto, a veces, a lo mejor es, querer escuchar o no querer escuchar, pero bueno, yo, con parte del presente de funciones y luego todo se va, que yo creo que ya el trabajo se está realizando. Por otro lado, y como suelo decir, nadie me preguntó por la edad que tiene, pero la IFE Bienal Internacional de la Secretaría de Estudar, que se celebró en el mes de 7 de octubre en La Valleja, usted, sin preguntarle a mi respecto, dijo que no iba a tener ningún coste para la edad que me quedó. Entonces, así, no sé cuántas elecciones lo han tirado, lo que sí hemos visto en los decretos de este mes, que hay unos pagos por 8.087, con 5.000 de ayuda, y otro por la apertura del teatro, y otro de programa en paralelo, 6.087, dos pagados al colegio de edad directo de León. Nos gustaría que nos diera una explicación por qué se dice a la ciudadanía, que no cuesta, y luego cuesta. Entonces, usted gobierna, y por lo tanto, el colegio de la presencia mundial, pero la realidad es que nos sorprende. Lo mismo que también nos sorprende, pero nos gustaría que nos dijera algo. ¿Por qué nos anunció que iba a proceder contra la empresa productora de la Administración de la Casa de la Cosía? ¿Iba a reclamar que iba por el abandono de la obra, etcétera, etcétera? Y lo que nos encontramos también en los decretos, de un pago de 7.960, como ofrecer, de pago de 7.960, con un tipo de pedido, de gastronomía. Parte de gastronomía se ha dado, ¿no? Y se va a pagar a la que conozca de la Vallita, y sobre todo para traer, ya no, 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 no. La Administración recibió una medalla de la Junta de Castilla y León, en su momento, hace poco, que tuvimos el honor de ir a recoger a varios de los miembros, de los ejemplos de esos bomberos, y de los negocios, está ahí yo. Y, bueno, el otro día hubo un incendio, recientemente, en una de las nuestras ciudades, en Iruñón, y que nos va a poner los servicios municipales, antes de llegar a los bomberos de León. ¿Municipales o los bomberos? Los bomberos, los medios municipales que tiene, con todos los mandos voluntarios, que tendrán que pagar.